Y estás dispuesto a ser lleno de fuego, yo quiero hacerte la promesa de la zarza, el fuego de Dios va a arder en ti, la zarza va a arder en ti, la llama se va a encender en ti Pero ningún cabello de tu cabeza será quemado, ningún hueso de tu cuerpo será quebrantado, porque así como la zarza ardía y no se consumía El fuego la cuidó, también el fuego cuidará de ti hasta que cumplas el llamado por el cual fuiste encendido, el fuego te cubrirá, te protegerá a ti y a tu familia Hasta que seas esa llama que hace que muchos Moisés sean atraídos al Señor y respondan a su llamado y sean enviados a liberar a muchos que hoy mueren en cautividades Esa llama arderá en ti pero te cubrirá, te protegerá, la llama no se consumió, tu ministerio no quedará en cenizas, tu matrimonio no quedará en cenizas Tu familia no quedará en cenizas, porque el mismo fuego que te llama y que te arde también te protege, también te cubre Así como la zarza fue cuidada, también de ti cuidará y de mí cuidará hasta que hayamos cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas